Damas y caballeros, señoras y señores, Félix Morales. ¿Ustedes están de acuerdo entonces con el cese de Miguel Herrera? No, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Lo entiendo porque el resultado contra el EFC, más lo que sucede al término del primer tiempo, son acontecimientos sacatécnicos. Sacatécnicos porque tiene toda la ventaja para ganar ese partido, porque tiene un hombre de más y porque su indisciplina que tiene el meterse en un pleito innecesario a medio tiempo termina por afectar a su propio equipo y el marcador resulta adverso. Lo entiendo, pero los números de Miguel Herrera son muy buenos. Casi 300 partidos en sus dos etapas con el América. Los títulos que le ha dado, hacíamos el seguimiento ahí, tres de ellos en la última etapa, más la final contra Monterrey, que se pierde en penales. Yo creo que logra una identificación, logra un estilo, el americanismo. De pronto surge un hashtag y la gente empieza como a presionar. No sabemos si en serio, si de broma. Yo considero injusta la salida del Pío Herrera del América. En dos etapas distintas de técnicos los había metido como mínimo a semisinales. Este pasado torneo Guardianes 2020 fue el primero en el que no quedaron en esos últimos cuatro puestos. Cuando yo veo la caída, es una caída, no es una caída catastrófica como muchas veces se quiere ver. Yo no encuentro como los principales culpables, ni al Pío Herrera, ni a Santiago Baños. Yo lo que encuentro es una plantilla que ha venido a la baja en los últimos torneos. Antes de que comenzara todo esto de la pandemia del COVID, simple y sencillamente en la compra y venta de jugadores, cada que hacían alguna transferencia le debilitaban más el equipo al Pío Herrera. ¿Quieres que yo termine su idea, Adriana? Ya que su Wi-Fi es tan malo, ¿quieres que termine yo la idea? Yo sé lo que te va a decir. A ver. Le falta hablar de lo del hashtag fuera piojo, porque para Aldo Farias ese hashtag lo termina sacando. Analizando el panorama, yo sí estoy convencido que el hashtag fuera piojo terminó siendo influyente en esta decisión. Influyente. No quiere decir que haya sido el principal factor, pero creo que esta es una lección importante, porque al principio como que se demeritaba mucho lo que la afición de la América pudiera pensar y opinar en redes sociales. Decían, son un grupo chiquitito, son pequeñitos, es el Twitter, no pasa nada, pero no la gente tiene mucho poder. Y creo que esos aficionados, así sea un grupo pequeño, fue lo suficientemente ruidoso como para condicionar las situaciones. I told you my dear. Eso te iba a decir. ¿Y para ti no es influyente? ¿Para ti no es influyente, Félix? No, por supuesto que no. O sea, la directiva de la América es suficientemente madura, suficientemente inteligente como para no dejarse llevar por las redes sociales, por una tendencia, por un hashtag que puede anotar quien sea. O sea, puede estar lleno de chivas los que escriben el hashtag, por favor. Sería ridículo si se dejan llevar por eso. Al final de cuentas, te dije, es un resultado saca técnicos. Y eso tiene que analizar. Y eso analizó seguramente la directiva. Los cuatro partidos, la eliminación contra las chivas, que tiene que doler mucho, vino a la baja. Y ahí termina por debilitarse mucho todos esos argumentos que tanto le dábamos al piojo de que a pesar de las lesiones, a pesar de las caídas de COVID, a pesar de las bajas que tenía su equipo, siempre lograba levantarlo y lograba levantarlo. Y lograba meterse a la liguilla. Bueno, se terminan los argumentos con esto último. Y no hay manera, porque, ojo, déjame decirte otra cosa. Del comunicado que lanza el América al comunicado que lanza el piojo, el de piojo es de mucho más nivel. El América hace una rudeza innecesaria al mencionar el tema extracancha, porque le da carnita a los detractores. En cambio, Miguel Herrera, con una gran categoría, agradece al América y todo lo que logró en ese equipo y lo que el América también hizo con él. Es un tipo agradecido, es un tipo muy bien nacido.